bueno sin querer me sumé a una tendencia algo poco común en mi canal no claro porque no pensé que iba a subirlo tan cerca al día del niño así que si tenés una hija un hijo una sobrina un sobrino o simplemente un amigo que le gusta probar cámaras como yo le podés regalar esto hoy vamos a probar la cámara más barata de mercado libre bueno en realidad acá en argentina no hay nada barato no pero bueno la que me compré fue ésta que me salió 1500 pesos en realidad sería en dólares lo que voy a dejar por acá arriba si igual no se asusten por lo que salió porque realmente es para chicos por eso sale tan barata pero quiero probarla a ver si realmente funciona no porque va a ver todos los que me ven acá les gusta la fotografía y el vídeo y tal vez tienen un hijo un sobrino que es ello y quieren como ver si se meten en el mundo de la fotografía porque viste que uno siempre los hijos le quieren dejar un legado no entonces yo creo que por acá se puede empezar no le puedes regalar esta cámara así investiga juega saca foto grabó vídeo y de repente cuando te diste cuenta te grabó una película entera anda saber pero bueno es simpático vamos a probar a ver qué onda no realmente tengo las expectativas muy muy bajas porque sea que me enfrento pero bueno vamos a divertirnos cámara fotográfica psv x cc bien también filma y jugada es lo que digo es el primer para que juegue y cuando te das cuenta es tarantino que sabe pc box clic dice especificaciones resolución de fotografía 32 64 x 24 48 bien resolución de vídeo 1920 x 1080 bien ahí el estándar de hoy en día tamaño de batalla 2 pulgadas chiquitito bueno capacidad de la batería 600 metros tensión de entrada tiempo de carga 2 horas almacenamiento micro sd importante eso porque no viene tarjeta sd y yo vi que en mercado libre le ponía la calificación baja porque no te dice que viene sin tarjeta sd bueno a ver quién no tiene una tarjeta sd hoy en día así no hace falta que sea fotógrafo ni videógrafo simplemente una tarjeta sd la tenés por tu celular que hace un tiempo se usaban mucho las tarjetas de sd o aparte salen nada las tarjetas si no tenés una de tu casa no sepa qué mierda vivís pero bueno dice color celeste bien hasta tiene juego por lo que vamos a abrirlo vamos a ver qué onda ahí está hay un manual y bueno acá tenés los dos modelos el azul y el rosa porque bueno esto seguro lo hizo un boomer pensando que el azul se lo iban a comprar al nene y el rosa la nena pero bueno es si quieren dejar su opinión negativa hacia los boomers en la caja de comentarios yo los voy a leer y les voy a contestar pero bueno dentro de la caja viene una cajita más chiquita y la cámara vamos a ver la cámara bien bueno esto es bastante interesante la cámara miren el tamaño se lo pongo al lado de mi mano y es como de ridículo chiquitito qué lente tendrá qué distancia focal tendrá vamos a aprenderlo tiene ruedito y me aparecieron unas burbujas sonidos tiene sonidos que es simpático claro es bien bien para chicos aparte las burbujitas acá es muy muy para chicos a ver primero vamos el primero que tiene que es para fotos a ver mirarme cómo me ven díganme cómo me ven hola me ven bárbaro es que es muy cerrada por lo que veo la lente o sea estoy con el brazo extendido al límite y se me ve solamente la cara ay miren lo que tiene le podés poner bordes es buenísimo es para que es para chicos es bien para chicos a mirar unos anteojos hay como que hicieron ésta son muy chiquitos pero bueno que voy a hacer que más tiene ahí tiene bigotes tiene bigotes o we messi y es muy divertido para chicos no 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 hay muchas cosas que hablar vamos a la configuración a ver qué onda bueno tenemos tamaño no era que tenía 8 megapíxeles mira acá tiene como 20 y 20 megapíxeles esto me muero ahora voy a probarlo en un ratito tiene temporizador bueno temporizador 10 segundos tienen genial es bastante completo eso tiene resolución que es lo que nos importa tiene 1080p 720 y vga bueno bien es el estándar después de fecha visible no vamos a apagársela bueno pantalla off a ver esto para cuando se apaga la pantalla que me pasó recién a clave acá auto off se apaga la cámara en 5 minutos detalles que suman formato vamos a ver el formato que va a grabar no es en el claro es para formatear de audio cuando te ponen formato para formatear tipo formato es el formato de vídeo de fotos lo que sea pero formatear es formatear tiene juegos también es buenísimo tiene el snake tiene el tetris y tiene el push box no sé qué es el push box pero vamos a jugar al mail hay que divertido bueno podría estar todo el día obviamente pero estamos haciendo una review vamos a ver vídeo qué onda bien bueno ahí está el vídeo se ve un poco lento por lo que veo no como que procesa un poco lento bueno estamos hablando de que debe tener un procesador choto esto tiene que al slot para la memoria sd chiquitita por supuesto y tiene también para enchufar micro usb no bueno para cargarlo supongo no tiene batería esto lo que sí veo después de haberle sacado todos los stickers para encontrarlo es que no tiene donde poner un trípode o algo no tiene el slot no como para la tuerca un cuarto está interesante en sí bueno es plástico que vamos se te cae al piso y tal vez se te rompe pero estaría interesante que lo probemos que les parece chicos vamos a probarlo bien bueno esta es la primer prueba seguro como tiene tanto tanto zoom o sea no lo puse yo sino con zoom es naturalmente así me debo estar viendo solamente esta parte por eso vamos a poner la cámara en algún lado está bueno me tengo que alejar mucho para verme bien en realidad no sé si me estoy escuchando y cualquier viento seguro que pase va a meterse en el micrófono pero bueno es medio raro es medio raro o sea como blogs no pero por lo que veo tiene un estabilizador digital es bueno es lo que se puede tener por mil quinientos pesos que es hecho grabar se puede grabar después verás qué haces con eso en cuanto al enfoque es como que tiene un enfoque hiper focal al punto de que esté todo enfocado bueno me parece bien pero estaría bueno que ya que es digital que maneja un enfoque lo que pasa es que la vez digital pero no tiene nada mecánico las lentes no se mueven es como grabar con un celular muy muy viejo yo creo que bueno voy a empezar a hablar yo porque el mat que está en pantalla no tiene ni idea de cómo se ve al no tener una pantallita batible pero bueno la realidad es que la cámara es como las bopro baratas chinas que se vendían hace seis años que tenían una calidad horrenda y se escuchaban así como en un caño sólo que las disfrazaban con que saca fotos tamaño 20 megapíxeles y graba en 1080p lo cual es verdad pero sólo graba un vídeo en vga y lo agranda a 1080p según mi parecer de hecho ustedes ven la imagen así porque en realidad venía en 1080p pero se notaba estirado así que lo corregí y tiene un formato similar al del cine seguro inconscientemente que podemos esperar de esta camarita de 1500 pesos la recomiendo no tal vez para un chico para que se adentre en el mundo del audiovisual o de la fotografía pero ni bien saque una foto buena que te haga entender a vos padres tío o tutor de ese niño o niña que está yendo por un buen camino y está aprendiendo algo le compraría una point and shoot o una bridge cosa de que tenga muchas más posibilidades pero menos responsabilidades entre sus diminutas manos bien bueno qué puedo decir de esta cámara después de haberlo probado en realidad a ver lo dijo todo el mat del futuro que estaba ahí opinando mientras se veían las imágenes pero yo la verdad el uso no no le veo un uso en sí conveniente cómodo pero para un chico si está bueno para que de sus primeros pasos en el mundo de la fotografía del vídeo porque si bien tiene una distancia focal muy muy cerrada te sirve para componer porque a ver todos empezamos casi con un 50 milímetros no más o menos lo mismo te sirve para componer tenés zoom incluso si querés más zoom digital pero bueno tiene un visor que por supuesto no tiene nada es una mancha negra pero realmente como dije si quieren regalarle esto a algún sobrino sobrina hijo hija o algún boludo como yo que quiera probarlo la verdad que es fantástico pero bueno chicos déjenme en los comentarios si quieren que grabe algún blog con esto algún día está bueno ponerse desafíos así cada vez más difíciles no porque grabar con esto un blog es de ser un dolor de huevos pero bueno qué opinan digo así ven y si están indecisos entre comprar esta o la sony alfa 73 pueden decidir mejor no pero bueno chicos si les gustó por supuesto no olviden de darle orillo a ese like ya que le voy a dejar una serie de vídeos donde pruebo cámaras de todo tipo no en que llegan así que chicos les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao